qué tal mi gente de youtube bueno hoy estamos en un nuevo vídeo este este carro es un kia bongo pero no pita este a veces cuando uno lo va manejando y gira de vez en cuando pita entonces vamos a corroborar si es la cincha que puede ser lo más lo más lógico o que los contactos están mal así que vamos a proceder a desarmarlo y a reemplazarle la cincha por una nueva vaya mi gente lo voy a hacer en cámara rápida para que no dure mucho el vídeo utilizamos un desarmador tor de seis puntas o de estrella le llaman alguno para quitar lo que en los tornillos de la bolsa de aire esos son número 30 y vamos a quitar la base de los contactos con este desarmador pero eso ya son número 40 quitamos los cuatro tornillos que están un poquito apretados y como les repito he hecho en cámara rápida para que no dure mucho el vídeo pero es el desarmador que se utiliza por lo menos en el bongo aunque normalmente siempre es 30 en los lados extraemos los tornillos desconectamos el negativo de la cincha y de la base que es la que hace el contacto negativo y es el que hace que pinte vamos a quitar lo que es la base y vamos a ver los contactos en algún problema que como les repito para mí que es existen estrictamente la cincha la que no sirve estaba checando lo que son los contactos y los contactos están bien o sea hace buen contacto en este caso no son los contactos sino que es la cincha así que vamos a proceder a quitar el timón le vamos a hacer una marquita para que cuando volvamos a poner el timón quede en el mismo lugar porque si no les va a quedar torcido tengan cuidado en eso y ahorita vamos a sacar la cincha para reemplazársela porque esas este difícilmente se pueden reparar con la pistola de impacto le quitamos en la tuerca y con este desarmador le vamos a hacer una marca para que el el timón no nos el volante no nos vaya a quedar torcido a la hora de ponerlo estamos haciendo esta marca porque lo vamos a quitar ya con esta marca nos va a quedar correcto y le vamos a aplicar un poquito de w 40 para que no nos cueste sacar hoy vamos a extraer el timón así de una forma suave para no lastimar nada después de haber extraído el timón comenzamos a desarmar todo lo que es la carcasa hasta dejar libre la cincha y poderla a sacar cuando la cincha ya esté expuesta es cuando ya van a ver es fácil sacarla también tenemos que desconectar lo que es la bolsa de aire pero lo he hecho rápido lo he acelerado para que no dure mucho bueno aquí ya llegamos a la cincha pero antes de quitar la cincha hay que quitarle lo que es el conector de la bolsa de aire para que no nos estorba se levanta el seguro anaranjado con un desarmador plano y al levantar el seguro ya sale lo que es el cable citó miren fácilmente bueno hoy vamos a lo que es la bolsa la perdón la cincha la cincha tiene unos clips que con este desarmador plano se van a ir levantando tiene tres y de ahí se le van a desconectar valga la redundancia los conectores que alimentan la misma cincha donde va lo que es el pito y la bolsa de aire miren ahí quito el primer clip en el segundo pues el otro estaba como medio estrabado ya bueno como de tanto trastea lo hablamos de estrabado después de eso tengan mucho y sumamente cuidado esto no lo trae la cincha esta parte esa parte se va a quitar pero antes de eso tenemos que quitarle lo que es los conectores miren que no se les mueva este se llama se llama sensor de ángulo de volante o de timón como el quiera llamar pero ese si ustedes lo mueven va a haber un pequeño problema se les va a activar aquí el de derrape bueno entonces pasamos miren vamos a quitar esa pieza también lleva unos clips que bien fácil se mete el desarmador en cada clip sin moverlo el centro no vayan a permitir que se mueva aquí no está mostrando porque lo estamos haciendo con cuidado pero miren ya salió ese sensor se le quita y se le pasa a la cincha nueva la cincha 9 en este caso no es la original porque no lo encontramos va miren este esto no vayan a permitir que se gire así como está se pasa a la otra bolsa de aire a la perdón a la otra cincha de pito vaya así como está miren se centra y se vuelve a poner si ustedes le mueven eso se le va a encender lo que es el sensor desde ya les explico vaya y sólo se presiona y ya quedó vaya aquí trae un seguro este seguro no se le quita hasta que ya se le ha puesto esa pieza incluso lo vamos a poner en el timón aquí donde va y no le vamos a quitar el seguro todavía y de ahí sólo se conectan los conectores sencillísimo verdad pero tenganle cuidado a ese sensor porque si no se le va a encender un piloto o testigo con depende como le diga en cada país vaya y sólo se empuja y los clip hacen su trabajo y miren ya quedó bien fija hoy procedemos a armar normalmente este como es genérica trae dos pero en este caso va a ir el amarillito con anaranjado es abrir en la bolsa y aquí procedemos a armar ya normalmente ya pasó prácticamente lo que es lo más delicado ahorita pasamos a armar pero antes de eso les comento está como es genérica puede servir para otros tipos de carro este si pueden ver un camioncito kia bongo puede servir para otros tipos de kia y traen otro conector pero en este caso sólo trae uno si éste no lo conectan se les va a encender también el testigo o piloto o el aviso que sale aquí de la bolsa de aire así que pasamos a armar y no 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 sí 2 el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero en este caso como quedó bien, se apaga, miren. Y ya, bueno vamos a encenderlo, pero miren, ya pita de cualquier manera. Así que ya quedó bien lo que es la cincha. Bueno, así es como se le reemplaza lo que es la cincha del pito. Esta la quitamos porque ya no servía cuando quería sonar el pito, el clap, no funcionaba. Hoy sí me funciona perfectamente. Y tenga mucho cuidado con el sensor que le reemplazamos que les expliqué aquí. Bueno, espero el video les sirva, les guste. Y nos vemos a la próxima. Suscríbanse, se despide de ustedes. ¡Jogors!